Él va a tocar Olimpiados del método James Bastian, después Marcha de Mickey Mouse, de un método que se llama como Disney Fácil al Piano, y finalmente va a terminar con La Pantera Rosa de Henry Manchile. Si le dan un aplauso más para allá... La Pantera Rosa La Pantera Rosa Un fuerte aplauso. Entonces ahora la marcha de Mickey Mouse. La Pantera Rosa La Pantera Rosa Un fuerte aplauso. Y ahora la Pantera Rosa. La Pantera Rosa Un fuerte aplauso. 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 Un fuerte aplauso.